Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Primero, lo más importante. Yo al final vivo en una gran ciudad donde pongo las cámaras de fototrampeo. Las voy a quitar aquí un momentito, ¿eh? Las voy a dejar aquí. Puedes aquí así medio, las veis y tal. Yo al final, lo he dicho, vivo en una gran ciudad, las cámaras de fototrampeo las pongo en el coto. Y claro, si quiero ver lo que han grabado, tengo que ir con el coche, un porrón de kilómetros, gasolina, autopistas. Tiempo para llegar y ver que no han grabado nada, que las he puesto en el sitio malo, en el sitio que no era, que me he equivocado, que allí no pasa nada. O que lo que veo no tiene ningún interés para lo que yo pretendo hacer, que puede ser fotografía de animales, vídeos de animales para complementar los vídeos, o simplemente estoy cazando y quiero saber qué animales hay por ahí. Entonces, al final, lo que necesitas es una cámara que directamente puedas llamarla para que te diga qué ha grabado o que ella misma, cuando graba algo, te mande a tu móvil, a tu aplicación del móvil y te diga, oye, he grabado esto. Bien, ¿qué problemas suelen tener estas cámaras? Estas cámaras suelen tener, primero, que tienes que comprar una tarjeta de un operador. Es decir, si tú tienes tu teléfono con Movistar, con Euskaltel, con Vodafone, con Lowy, con lo que sea, tienes que pedir una tarjeta adicional. ¿Qué te la van a cobrar? Para poder meterla en una de las cámaras y luego tienes que tener contratado un plan de datos de esa tarjeta. ¿La tengas en funcionamiento o no la tengas en funcionamiento? Y puede ser que cuando tú colocas la tarjeta en la cámara, resulta que en el coto donde vas, no hay cobertura de ese operador. Con lo cual, además de pagar la cuota, la tarjeta, no te vale para nada. Entonces, ahora sí, ¿qué aporta esta cámara? No necesita tarjeta. Viene con tarjeta incorporada y se conecta a cualquier operador. Cualquier red que tenga de cualquier operador se conecta automáticamente. Y ahora dirás, ostras, Gorka, pero eso me va a costar un ojo a la cara. No, aquí viene lo mejor de esta cámara. Es gratis, es gratis. Tú compras la cámara y tienes de por vida cualquier operador y 100 fotos gratis al mes. Comenzamos con la SpyPoint. Bueno, ahora creo que ya te ha picado la curiosidad sobre esta SpyPoint Flex E36. Concretamente, este es el Pack Duo. Son dos cámaras, pero puedes comprar solamente una. Ir comprando una, luego otra, luego otra, luego otra. El gratis es que os vuelve locos. El gratis es que cuando veis algo gratis, hay que ver el vídeo hasta el final. Y efectivamente, no es una trampa publicitaria. Es gratis. 100 fotos al mes gratis. Ya, Gorka, pero 100 fotos al mes en las dos cámaras. No. 100 fotos al mes gratis en esta y 100 fotos gratis en esta. Y si me he equivocado, porque esto es lo que me han comentado, ya que todavía yo no os lo he abierto. Esto es promesa del fabricante. Os pondré algún comentario en la parte de abajo y en la parte de descripción. Que siempre recuerdo que en los vídeos, como estos los hago sin guión, en la parte de descripción de los vídeos, miradla, porque si hay algo que yo me equivocaba al decirlo, después pongo en la parte de descripción. Aquí me equivoqué y quería decir esto. ¿Vale? Como, yo que sé, igual digo videocámara, y esto no es una videocámara, sino que es una cámara espía, que hace fotos y hace vídeos. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es el unboxing. ¿Ok? Entonces, esto al final es un blister, y se supone que los blister, si tienes un poco de fuerza... Ostras, como somos los vascos, ¿eh? Me cago en de... Esto lo abriría yo con los dos meñiques, estos así. Con estos dos lo abriría, pero no quiero dejaros en mal a muchos. Ostras, aquí hay una pegatina. Navaja. Navaja quitada. Ojo con abrir las cajas en un sitio donde el fondo sea negro, como donde que yo estoy, porque generalmente hacéis así, y a tomar por el culo salta una pieza por ahí, que será súper importante. Vale, entonces vamos a sacar las cámaras, cámara número uno, supongo que apoyado así sobre la mesa se ve. Bien, cámara número uno, que viene con su cuerdita, para engancharla, y... ¿qué más trae aquí? Ah, unas pegatinas, un montón de pegatinas, de advertencia, de daño de la cámara, de no sé qué leches, que ahora me las leo y os cuento qué son. Hay muchas porque están en varios idiomas. Vale, después saco la otra cámara, vamos a quitar esto, saco la otra cámara, que también viene con su cinta y sus pegatinas, la cinta y sus pegatinas, y si quito esta parte de aquí, esta pegatina del blister, que veis aquí, si esto lo separo, que aquí las instrucciones, bueno, las instrucciones no, las especificaciones vienen en inglés, en francés y en alemán. No sé qué problema tienen últimamente los fabricantes con el castellano, siendo el segundo lenguaje que más se habla en el mundo, el segundo o el tercero. El alemán no lo hablan más que los alemanes, pero el castellano es que se habla en Sudamérica, felicidades, gente de Sudamérica, Centroamérica, y que siendo de allí estáis en Norteamérica, o que sois hijos de gente que emigró a Norteamérica y también hables castellano, yo para qué me lío con estas cosas. y aquí tenemos la antena, ¿vale? Una antena para cada cámara. Voy a dejar aquí el blister. Esto, si lo ponéis así, es como una aspa de molino y se autogenera la electricidad de la batería. No, me la acabo de inventar. Vale, entonces, bueno, voy a dejar los anclajes que están aquí, y aquí tenemos las cámaras. ¿Qué necesitáis para poner en marcha la cámara? O sea, lo he dicho, dentro viene una tarjeta SIM que se conecta a cualquier operadora, a Movistar, a Vodafone, a Lowi, a cuando coloques la cámara, al que mejor cobertura tenga. En un coto tendrá cobertura uno, en otro otro, en otro otro. Tú de eso no te preocupes. Por supuesto, si donde vas no tienes cobertura, si no tienes cobertura, no tienes cobertura de nadie. Es decir, milagros alurdes. Pero si hay cobertura, estas cámaras la van a pillar. Eso es lo que hay sobre el papel. Luego, en este mismo vídeo, en la prueba en campo, ya os explicaré qué me he encontrado. Porque ahora solamente es el unboxing, porque no puedo explicaros nada más en este momento. A lo largo del vídeo, después de la que las haya probado durante un tiempo, os explicaré más. ¿Ok? Vale, decía, ¿qué necesitáis para poner en marcha la cámara? Bueno, pues necesitáis unas baterías. Necesitáis baterías, si no me equivoco, serán ocho baterías. Sí, es que, mira, sin abrir, sin abrir, uno piensa ya como los fabricantes de cámaras. Sino tantas cámaras, que ya es que todo es un igual. Entonces, como veis, baterías de la de toda la vida, de la que usaban los radiocasettes. ¡Gorja! Tengo 20 años, no sé qué es un radiocasete, porque crecí con el iPhone, los smartphones, y el Spotify. Preguntad a vuestro padre, o a vuestro abuelo, y os dirá que era un radiocasete, que usaba estas pilas, las AA. Como todo es con cargador, no tenéis ni idea de qué son las baterías. Vale, entonces, lo dicho, necesitáis eso, y necesitáis también una tarjeta, para ponerle. ¿Qué tipo de tarjeta usa? Bueno, pues como veis aquí, usa una tarjeta micro SD. A ver, buscáis en esa tienda, de internet, que vende muchas cosas, y que es de un millonario, no vamos a decir el nombre, y ahí ponéis, tarjeta micro SD. Esa. Ahora os diré, cuáles son las compatibles, porque no todas valen, que muchas veces dices, bueno, como la cámara es gratis, voy a coger la cámara, la tarjeta SD, más barata que haya. Bueno, pues no, porque las tarjetas SD, tienen unas velocidades, y unas características, que si coges una mala, vas a decir, joder, la cámara, qué mal graba, qué lento se ve, qué mal. No. Entonces hay que coger una tarjeta SD de calidad. Entonces, aquí abajo os estoy diciendo, qué tipo de tarjetas SD, os recomiendo yo, para usar esta cámara. Vale, en principio, entonces, lo dicho, tarjeta SD, y ocho pilitas, en cada una de las cámaras. Y con eso, ya estaría funcionando la cámara. Luego colocarla en el sitio y tal. La parte estética. En los vídeos, siempre digo, que el color, a veces no se aprecia, ¿no? Depende de vuestro teléfono, vuestra pantalla, donde estéis viendo, esto os puede parecer más verde, más gris. Es un verde militar, un verde, un verde clarito. La verdad, es que cuando la vi a través del blister, que cambia bastante, dije, uff, ese verde no me gusta nada, se ve mucho. Pero la verdad es que es un verde neutro, es un verde que ni chicha ni limoná. Es un verde bastante camuflado. Fuera parte de que al final, cuando le enganchemos aquí el cacharro este, pues esto se va a notar. Luego, tenéis aquí en la cámara, si en vez de baterías, queréis conectarle a una fuente de alimentación, ahí, como veis, tenéis para conectar una fuente de alimentación. Y luego, aquí también tenéis una tuerca, por si quisierais engancharla en, yo qué sé, en algún soporte que tengáis así de tuerca, De cámara, un soporte de cámara, que luego va enganchado a otro sitio. Y, vale, vamos a poner la antena. Esto que veis aquí, esto rojo, no es un botón. Esto si lo quitas, ¿ok? ¿Vale? Aquí tenemos ya, se quita, es un protector para la antena. Entonces, la antena viene aquí, y esto no tiene más. Viene a rosca. Seguramente que estoy haciendo el tonto, así, girando a lo tonto. Dice, se puede girar de otra manera. Seguramente se pueda girar de otra manera y que quede mejor. Espera, voy a poner la... Es una cosa que no me gusta, de cómo lo estoy haciendo. Y es... Las cosas curiositas. Y tenemos esta parte de aquí, que nos va a servir para sellar un poco. Esto mucho cuidado, porque si os dais cuenta, es una antena, es bastante fino. Entonces, no me seáis burroncios, ¿ok? Mira, podéis girar la antena o podéis girar la cámara. Depende de qué pueblo de España seáis. Vamos a hacerlo así con la cámara. Vale, y... Listo. Entonces, esto... Ya está. Queda enganchado. ¿Ok? Ponéis la... La cámara, como veis, la cámara, una vez que lleva la antena, pues no os voy a engañar. Es que es cantosa, como la madre que la parió. O sea, es cantosa. Esta es súper cantosa. La antena es... No es tan verde como el otro. Es un... Es un gris. ¿Vale? Es verde más tirando a gris. Es muy cantosa. O sea, lo que es. O sea, ¿se ve esto en el monte? Vamos, yo os diría que a kilómetros si sabes dónde estás, ¿no? Pero... Si queremos que tenga cobertura y que nos mande fotos y vídeos a casa, pues es que no queda... No queda otra. Es que tiene que tener una antena. Milagrosa. Lourdes. ¿Vale? Estaba mirando aquí las instrucciones. Bueno, este panfletillo que viene dentro de la configuración. Fijaros cómo son los alemanes. Porque no os he dicho, pero las cámaras no son chinas, ni tailandesas, ni de por ahí. Son alemanas. Son Made in Germany. Por eso no son baratas. ¿Ok? No son baratillas. Son más baratas que otras, probablemente, para lo que ofrecen. Recordad que es gratis. 100 fotos gratis. Si necesitáis más fotos, es cierto que podéis contratar planes, ¿vale? Que os explicaré más adelante. Pero son alemanas. Y estaba mirando que fíjate cómo son los alemanes. Es que son... No sé. Fijaros, qué detalle. Dice. Use únicamente repuestos y accesorios originales. Vale. Perfecto. Hasta ahí bien. Pero atentos. Si un día ha usado demasiado su cámara, que tuviera que reemplazarla, o si ya no necesitara usarla, tiene la obligación de desecharla en un centro de reciclaje. Es que estos piensan en todo. Los aparatos eléctricos no solo contienen materias primas reciclables valiosas. Yo sé. Como el tantalio que tendrá esto dentro. Yo qué sé. Ahí la madre me parió. Sino también sustancias que, si se desechan de manera inadecuada, pueden afectar la salud pública y el medio ambiente. Ayuda a garantizar que las materias primas valiosas se reciclen devolviendo su viejo electrodoméstico a un punto central de recolección. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Como andan los duchen. Los duchen gramofón. Aquí sí que estaba en castellano. Joder. La madre que lo parió. Es que están aquí. He abierto solamente una cajita. Y en la cajita... Mira, le van a ir a tomar por el culo esto. Luego el papel lo reciclaré en un centro de reciclaje homologado, como dicen los animales. Vale. Aquí tenemos la guía rápida. Y la guía rápida... Bueno, es muy pequeñita. Para los que tenéis presbicia, como yo, pues bueno. Es cierto que podéis descargaros el manual mirando en el código QR, ¿no? Entonces, aquí están varios idiomas y aquí sí que lo tenéis en castellano, ¿vale? Entonces, aquí tenéis Flex E36. No sé si lo veis. Guía de inicio rápido. No toda la guía es, ¿vale? La zona de español aquí es... Una, dos, tres, cuatro... Nada. El español es esto. Si es que no tenéis nada... Tenéis poco que leer. O sea, mientras tomáis el café un domingo, os lo leéis o lo aprendéis, ¿no? Lo que es la guía de uso rápido. Luego en el código QR que tenéis al final de la guía, podéis descargaros más manuales y más información. También en la página web de... Ahí, lo diré. De Spy Point, ¿ok? Y... Vale. Lo dicho... Quería hacer este inciso. Me llamó la atención lo de reciclaje. Es que estos alemanes son todos. Si luego toda la mierda es a la tren y la entierran aquí en España debajo de una mina. Pero, ¡qué maldad! Bueno, en cuanto a características técnicas, lo dicho, dos... Una tarjeta SIM, que es para conectarse a la red de telefonía, que viene gratis, ya incluida, no hay que hacer nada. La cámara 1080p en grabación de vídeo. Tampoco hace falta más. Aquí siempre están los trucos. Las cámaras pequeñitas suelen tener muy poca... Suelen capturar muy poca luz. Es decir, cuanto es más pequeño, capturan muy poca luz. Con lo cual, tampoco tiene sentido meterles un 2,7K o un 4K, porque se va a ver muy mal. Se va a ver mucho ruido. Entonces, 1080p es una opción inteligente. Se va a ver con la suficiente calidad. Eso espero. Y no hace falta mayor calidad. Después, fotos, 36 megapíxeles. Me parece una barbaridad. A ver qué tal calidad dan cuando la pruebe. A ver qué tal calidad. Pero 36 megapíxeles me parece una barbaridad. Espero que esté bien resuelto. Tiene grabación nocturna, correcto. Tiene un sensor IR que, en teoría, es lo último y no se ve. Porque los sensores IR siempre emiten una lucecita roja que al final acaba viéndose. Sobre todo, los cánidos. Los cánidos tienen muy buena vista a la noche. Lobos, zorros, coyotes... Tienen muy buena vista a la noche. No es como los cérvidos, que pecan bastante de mala vista, tanto de día como de noche. Pero sí que es cierto que las detectan bastante bien. Entonces, en teoría, estas son tan pequeñitas que no deberían detectarlas. Pero ya vamos a verlo. Luego, ¿qué rango tiene? Es decir, ¿qué rango de detección tiene la cámara? Es decir, ¿a qué distancia es capaz de detectar un animal? A 5 metros, a 2 metros, a 10 metros... En teoría, 30 metros. 30 metros, rango de detección. Si es cierto que detecta a 30 metros, que no tienen por qué mentir, son alemanes. Estos para estos son serios. Si son 30 metros, serán 35, probablemente. 30 metros, ojo con la sensibilidad. Ponerle que sea baja, porque... Perdón, media, porque... Si no, igual tenemos muchos problemas de falsas grabaciones, ¿no? De que pasa cualquier cosa, que no queríamos grabar, y la cámara la detecta. Por eso también el tiempo de grabación. Al tener una distancia de grabación tan larga, imaginaros, detecta a 30 metros. Si nos está, venga a pasar pájaros, yo que sé, una poloma torcaz, 30 metros del ángulo de la cámara, pasa y pasa. Pum, graba, pum, graba, pum, graba, pum, graba, pum, graba. Pues al final, para la cámara tenemos muchos neutros, ¿no? Entonces, bueno, siempre depende de dónde pongáis las cámaras. Hay que jugar con eso, y como toda tecnología hay que practicar con... Lo mismo, transmite foto y vídeo. Como os decían, si tiene que transmitir un vídeo, cada vídeo lo considera como si fueran tres fotos, ¿ok? Entonces, esa es la proporción que él hace para el máximo de 100 fotos al mes gratuita. También te mira la temperatura del sitio y el tiempo. Esto es una pasada. Y por supuesto, puedes tanto la cámara activarla como activarla en remoto, como bloquearla en remoto, por si te la mangan. Es GPS, con lo cual desde tu casa sabes dónde está la cámara ubicada. Si te roban la cámara, ¿sabes dónde está la cámara? Se aparece en la casa del mangui. Y por supuesto, IP65, resistencia al agua. Lo que se necesita en una cámara que va a estar en la intemperie muchos, muchos días. Autonomía. Según el fabricante, y todo depende de las veces que la cámara se active, y de las veces que nosotros llamemos a la cámara, y de las veces que la activemos y todo, según el fabricante estamos hablando de uno o dos meses. A mí me parece una barbaridad. Tendré que verlo y tendré que creérmelo, como todo. Este ya sabéis que es como las baterías de los móviles, y las baterías de los coches eléctricos, y las autonomías y los consumos. En condiciones óptimas de no sé qué, sí, pero depende el uso, pueden bajar o pueden subir, ¿de acuerdo? Nada, poquito más. Os paso ahora, ahora que se ha visto las características, un poquito de configuración de la aplicación. Antes de abandonar nuestra cámara en el monte, una configuración que tenéis que hacerlas. A las dos. Si habéis cogido el pack duo. A una, si solo habéis decidido comprar una sola cámara, que para probar también es buena opción. Teniendo en cuenta que no hace falta comprar dos y se sincronizan con el móvil y ya no puedes más. Tú puedes sincronizar las cámaras que quieras. Compras primero una, después compra otra suelta. La sincronizas con el móvil. Luego dices, espera, voy a comprar un pack duo porque me sale más económico. Entonces compras otro pack duo. Luego otro pack duo, ¿ok? Y no hay cosita más, no hay más. Venga, pasamos al siguiente punto. Vale, como dicen claramente los manuales, antes de ir al campo, aquí tenéis, antes de ir al campo, pues tenéis que bajaros la aplicación de SpyPoint y tenéis que registraros en SpyPoint. Y eso os voy a mandar un vídeo ahora de cómo os registráis en SpyPoint. Después os bajáis la aplicación y todas esas cosillas. Así que venga, el vídeo de configuración. En la parte de descripción, una vez que tengáis la cámara y se la compráis y necesitáis un día entrar a diferentes sitios, en la parte de descripción del vídeo dejaré en cada minuto dónde están los capítulos importantes, ¿no? Pues el unboxing, la configuración de la aplicación, la configuración de la cámara, es decir, en descripción lo tenéis para que cuando volváis a entrar no tengáis que veros el vídeo entero, ¿ok? Venga, vamos a cómo darnos de alta en SpyPoint, cómo descargar la aplicación y lo siguiente será cómo configuramos nuestra cámara con nuestra aplicación del móvil. Muy bien, vamos a ver lo fácil que es darnos de alta en SpyPoint para que podamos controlar nuestra o nuestras videocámaras a través de la aplicación del móvil. Y dirás, ¿por qué estás en el navegador web? ¿Estás haciendo publicidad de ese lugar? No, no, no. Es porque para entrar en SpyPoint, para registrarnos en SpyPoint, no podemos hacerlo con la aplicación, con el app que luego descargaremos en el móvil. Hay que hacerlo en la web de SpyPoint. Entonces, directamente vamos a abrir vuestro navegador en vuestro PC o en vuestro teléfono móvil, también lo podéis hacer desde el teléfono móvil, pero no desde la app. Tendréis que abrir Google Chrome o Firefox o Opera o Safari, el navegador que uséis, el que sea. Luego voy a hacer un vídeo de cómo hacer esto desde el móvil. Lo vamos a hacer desde aquí porque me parece más cómodo. Y aquí voy a poner SpyPoint. Entonces, ahora, como veis, directamente me aconseja que vaya a SpyPoint. Entonces, entro en SpyPoint. Y por defecto vais a entrar a la página en inglés, pero no os preocupéis que todo tiene arreglo. Entonces, vamos a ver aquí, en donde pone United States, Estados Unidos. Y como veis, si pulsamos aquí arriba tenéis Canadá y Europa. Cuando pulsáis en Europa, ahora, aquí en el idioma, os aparece el español. ¿Vale? Y ahora aquí tenemos más información. Bueno, esto nos aparece en alemán. Vamos a darle a aceptieren, que es lo más parecido a aceptar que hay en alemán. Aquí tenéis información sobre las cámaras, pero no hemos venido a esto. Hemos venido a darnos de alta en SpyPoint para luego poder registrarnos en la aplicación. Entonces, ya en el menú en español, venimos aquí a WebApp y creamos una cuenta de usuario. Le damos a crear cuenta de usuario. Y ahora vamos a rellenar los datos básicos que nos va a pedir. Nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner nuestro nombre. Contraseña, nos inventamos una contraseña que luego vayamos a recordar. Elegimos el país. Buscamos España. No sé si estará en España, en la E de España o estará. Mira, está en la E de España. Oficialmente no suele ser así. Y tenemos que poner nuestro número de teléfono. Que nadie me llame a este teléfono porque me lo acabo de inventar. Y tenemos que aceptar las condiciones. Y ahora directamente le damos a inscribirse y ya estaría. Una vez que te has inscrito en SpyPoint, aquí vais a tener opciones de activar una cámara, etcétera, 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 etcétera. Comprobar la batería. Pero bueno, esto sabéis lo que vamos a hacer desde la aplicación móvil. Que es todavía mucho más sencillo. Porque lo he dicho, esto es solamente para darnos de alta. En la aplicación móvil es donde controlaremos las cámaras y es lo que llevaremos en nuestro día a día. Nuestro teléfono móvil estará con nosotros y ahí es donde nos avisará qué ha pasado con nuestras cámaras. Si están grabando algo, si están bajas de batería o qué pasa. ¿Ok? Vale, pues vamos al siguiente paso de instalar la aplicación móvil en nuestro smartphone. Bueno, ¿y cómo descargamos una app? Como la de SpyPoint. Pues muy sencillo. Vamos al Play Store, en el caso de Android. Buscamos SpyPoint en el buscador. Lo primero es escribirlo bien, muy importante. La encontramos, es esa que tiene el icono de la diana naranja. Y le damos a instalar. Y nada, en pocos segundos, porque la aplicación es muy ligera, no consume prácticamente nada de datos, ya la tenemos instalada en nuestro smartphone. Ahora podemos abrirla desde aquí o podemos ir a la pantalla de nuestro smartphone, donde, como veis, está correctamente instalada. Pulsamos sobre ella y ahora vamos a iniciar sesión. Como veis aquí no podemos loguearnos desde cero. Nos hemos tenido que loguear en SpyPoint en el paso anterior. Y ahora aquí, pulsando en iniciar sesión, meteremos nuestro correo y nuestra contraseña. Simplemente le damos a iniciar sesión y ya estamos dentro de la aplicación de SpyPoint. Pero antes, deberemos darle a permitir a esta notificación que aparece. Porque dándole a permitir, cuando la cámara grave algo interesante, nos mandará un aviso a la aplicación y nos aparecerá un aviso de que hemos grabado algo que puede ser de tu interés. Como veis, ahora tengo todo vacío y además lo tengo en inglés. Igual a vosotros os aparece en castellano, a mí me aparece en inglés. Si os aparece en inglés, vamos a explicar cómo vamos a cambiar el idioma. Es muy sencillo. Pulsamos sobre nuestro nombre, Gorka. Pulsamos sobre Account. Pulsamos sobre Profile, General Information. Y en lenguaje, elegimos el español. Y ahora, ojo, que no se nos olvide guardar. Descartamos y le damos arriba a la derecha a Save. Y ahora ya tenemos la aplicación correctamente en castellano. Vamos a repetirlo de nuevo por si ha ido muy rápido. Recordad, pulsamos sobre Gorka. Iríamos sobre Account. En este caso que está lucido es cuenta. Profile, Perfil, General Information. Language, Idioma, Español y Aya. Y una cosa muy importante. Un detallito. Fijaros en el formato de la fecha y hora. Está en mes, día y año. Que es el formato americano. Vamos a pulsar para ponerle 24 horas, que es el que me gusta a mí. Y que la fecha sea siempre día, mes y año. Me dice si queremos aplicar en todas las cámaras. Por si tuviéramos alguna cámara. Le decimos que sí. Y esto prácticamente es lo que tenemos que tocar. De momento, la métrica, ni caso, que estamos bien. La europea, nada de las pulgadas y las millas y los grados Fahrenheit. Nada, nada, olvidaros. Volvemos a la pantalla principal, que no tendremos absolutamente nada en este momento. Y en otro vídeo explicaremos cómo conectar nuestras cámaras a la aplicación móvil. Bueno, pues ahora vamos a introducir la tarjeta SD. Según el fabricante, tiene que ser Class 10, tipo Class 10, y de 32 GB máximo. Yo no tenía de 32 GB, tengo de 64 GB. Voy a ver si cuela. A ver si engaño a la cámara. Tiene aquí una pestañita, tiras. ¡Ah! Revienta. No, venga. Ahora, metemos la microSD. Supongo que ya estará metida. Así. Apretamos. Y queda anclada. Y ahora vamos a meter las 8 baterías. Como están los dibujos, en castellano y en alemán. Venga, vamos a meter esto. Venga, el Maz Pacua. El Maz Pacua. Eso que los meto al revés, lo sabe la gente de SpyPoint. ¿Dónde podéis comprar esta cámara? Yo la compré en una armería. O sea que no la he encontrado por internet. Mirad a veces en las armerías. O sea, el importador es español, que es Skyway. Y es el distribuidor aquí en España. Con lo cual no tenéis problema. También si tenéis cualquier avería, la podéis enviar en vuestra propia armería. Dejáis. Y se la entregan al importador y ya está. Porque la cámara no es barata, como ya os he dicho. Ya habéis visto el precio de la Sola y del Pac Duo. Con lo cual, como otras cámaras que he probado, que bueno, eran 20, 25 euros, 30 euros. Venga, vale. Pues si se rompe, pues es lo que he pagado, el servicio que me ha hecho. Pero esta cámara se supone que nos tiene que durar bastante más. Entonces, nada. Voy a meter aquí el cajón de las pilas. Si metemos, si sabemos cómo meterlo. Venga, cajón de las pilas montado. Y vamos a quitar el papelito del sensor. Luego lo reciclo también. Alemanes, que os juro que luego lo reciclo. Está aquí pegado en la mesa, pero luego lo reciclo. Vale, entonces aquí tenemos el botón de encendido de la cámara. Y ya veremos si hemos puesto las pilas bien. Mira, hala. ¿Veis los conitos? Tengo batería. Y ahora me dice que pulse el botón para formatear la tarjeta SD. Siempre importante, la primera vez que las metemos, formatear. Entonces, nada. Vamos a darle al botón de formatear. Y lo que vamos a hacer es mantenerle pulsado. No sé si lo veis. Teoría hasta que parpadee verde. Pero como no veo, porque os lo estoy enseñando, voy a hacerlo yo aquí así. Después de mantener un rato pulsado, ya aparece el status ahí en color azul. Ya no tengo que formatear nada. Parece que ha colado. Y ahora voy a coger el móvil y voy a explicaros cómo se sincroniza esta cámara con la aplicación. ¿Ok? Para que veamos cómo la sincronizamos. Así que venga. Vale, pues voy a entrar en la aplicación de Spike Point. Supongo que estáis viendo ahí en pantalla. La cámara está encendida. ¿Ok? Y directamente voy a ir a la opción de cámara. Debe tener una cámara activa. Venga, vale. Sí, tengo que tener una cámara activa. Sí, lo entiendo. Vamos a la opción de cámaras. Y me pone a activar un dispositivo. Actualmente no hay cámaras vinculadas en su cuenta. Vale, pues le damos a más. Seleccione un modelo de dispositivo. Seleccionamos el Flex E36. Es esta. Siguiente. ¿Dónde se... A ver, identificando el dispositivo. Puede activar su dispositivo escaneando directamente el código de barras con la cámara de su teléfono. Vale. ¿Y dónde se encuentra la identificación del dispositivo? La identificación del dispositivo se encuentra... En este código de barras de aquí. Menos mal que me lo explica en la cámara. Que si no, andamos bien. Venga, cerrar. Vale, pues vamos a darle a escanear. Permite que SpyPoint... Sí, venga. Mientras use la aplicación te dejo grabar todo. Y ahora vamos a escanear. Toma. Me la ha pillado la primera. Listo. Ha sido referido. Para el tema de si he sido referido o no. Vale, va. Esto nada. No, no. Mira, voy a intentar a ver si os pueden referir con mi correo o con uno de mis correos. Bueno, ya están ahí la gente. Ya ven gente y perros. A ver si os pueden referir con mi correo y os hacen algún descuento. Vale. Felicidades. Ya puede acceder a su dispositivo. Acceder a su dispositivo. Esta cámara no ha formado. Puede tomar su tiempo. Tire para actualizar o vuelva más tarde. Vale. Pues venga. Ya está. Venga, vamos a esperar un ratito y a ver lo que pasa. Vale. Pues aproximadamente, digo para que tengáis paciencia, me ha tardado unos 3-4 minutos en informar de que ya había detectado la cámara, ¿ok? Fijaros en pantalla. Ya tengo el modelo de la cámara. El estado de las baterías, 89%. La cobertura que tiene de internet, un 90%. 100 fotos que tengo al mes, gratis, ¿de acuerdo? Y luego tengo el estado de la cámara, galerías que ha tomado y luego como veis también tenéis los planes de datos, ¿ok? Entonces, voy a entrar a los planes de datos para que los veáis y veis que tenéis el estándar, 1000 fotos al mes, por 7 euros al mes, pero más barato tenéis el Basic, que son 4 euros al mes y tenéis 250 fotos al mes. 250 fotos al mes, 4 euros. 1000 fotos al mes, 7 euros al mes. Y el Premium, que sería el ilimitado, con 10, perdón, sin límite de fotos, por 10 euros al mes. Muy importante, muy importante. Es por cámara, ¿ok? Es por cámara. Entonces, si yo tengo dos cámaras y me he cogido el Basic, pues tendría que coger y pagar 8 euros al mes, porque tengo dos cámaras. Lo bueno que tiene es que, como veis, tenemos el plan de 100 fotos al mes. Entonces, bueno, vamos a empezar con el plan de 100 fotos al mes y si la cámara nos convence, nos gusta y todo lo demás, pues entonces podemos pasar a otros planes, depende del uso que le hagamos. Pero vamos, que no tengas que sacarte una tarjeta de una compañía, que se conecte a cualquier operador que encuentre, al que mejor cobertura tenga, que tengas 100 fotos gratis al mes sin pagar absolutamente nada, solo el precio de la cámara, yo creo que ya es una auténtica pasada. Entonces, como veis, pues tengo la Flex 36 S2, que tengo la primera de ellas, y ahora voy a hacer lo mismo con la siguiente cámara, pero bueno, aquí ya no lo voy a grabar porque es meter otra cámara y poquito más, ¿no? Bueno, antes de echar a andar la cámara, de dejarla ahí colocada en el campo, vamos a ir a la aplicación, vamos a ir a la cámara que tenemos puesta y vamos a poner unos ajustes, ¿no? Porque tenemos que hacerlo bien. Entonces, en administrar dispositivo podemos poner el nombre de la cámara. Entonces, bueno, Flex 36 S2 IB, se lo dejo el nombre, le puedo poner el nombre que yo quiera. Método de operación, ahí nada, estándar. Restaurar configuración de fábrica, no merece la pena si no hemos hecho nada. Eliminar dispositivo, obviamente no tiene sentido. Captura de imagen, aquí tenemos modo de captura, podemos hacer foto, podemos hacer vídeo, podemos hacer el lapso de tiempo, que es estos vídeos que se toman como diferentes fotitos y va todo como muy rápido, ¿no? Por ejemplo, para ver un amanecer y todo esto, pues para que se vea todo de una vez. ¿Qué vais a hacer vosotros? Pues foto o vídeo, yo le voy a poner vídeo, ¿vale? Modo de vídeo, este cambio creará una vista previa en la galería. Cada vista previa deduce tres fotos. Como tenemos 100 fotos al mes, ¿ok? ¿vale? Con el vídeo. Vale, retraso de movimiento, tenemos 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos o 50 segundos, ¿ok? Vamos a poner... Ah, bueno, y luego tenemos el instante, ¿no? Esto es, que cuando detecta el movimiento, si queremos que sea el instante o que espere unos segundos. Yo le voy a poner instante. Su cámara se sincroniza en cada detección y consume más batería. Vale, bien, pues entonces me va a consumir más batería. Yo voy a dejarlo así, voy a probar la cámara y a medida que pruebe la cámara, veré cuáles son los modos más adecuados, porque esto no queda otro que probar. Yo ahora, lo que habéis visto es un unboxing, no he probado la cámara. A lo largo de este vídeo, que ya haya probado la cámara durante varios días, os podré contar más cosillas. Sensibilidad, baja, media, alta. Esto lo tienen todas las cámaras. Si estamos grabando en un desierto, que prácticamente no se mueve nada, pues podemos ponerle alta, para que cualquier movimiento nos lo detecte. Pero si estamos grabando en una zona con mucha maleza, mucha hierba, que la hierba genera mucho movimiento, eso, la cámara lo detecta como movimiento, el de la hierba. Entonces, se va a grabar mucha hierba y probablemente nunca vais a grabar al animal. Entonces, yo de momento lo voy a poner en media, pero esto lo iré cambiando, depende de donde pongan las cámaras en el futuro. Configuración del celular, hora de sincronización diaria, es a qué hora queremos que nos sincronicemos con la cámara y cuántas veces por día. En este caso, que se sincronice una vez por día, dos veces por día, cuatro veces por día, seis veces por día. Le voy a poner que se sincronice dos veces por día, con eso, de momento, suficiente. Y si queremos que la próxima vez que nos sincronicemos con la cámara, tomemos una foto. No tiene sentido, ¿para qué vas a tomar una foto si no has robado nada? Y por último, en el general, tenemos el formato de fecha, que por defecto pone mes, día, año. Día, mes, año es lo correcto. Formato de tiempo, 12 horas, no, 24 horas, a mí me gusta más. Y tipo de batería, si queremos que la detecte o ya directamente le decimos que es la batería de litio, las ocho pilas AAA. Vale, entonces, no se nos olvida darle a guardar arriba. Con esto ya hemos guardado los cambios. El dispositivo le aplicaría el cambio en la siguiente comunicación. La forma más rápida de aplicar un cambio de configuración es apagar y encender la cámara. Lo que activa una sincronización ya actualiza la configuración. Como yo la tengo aquí al lado, pues directamente puedo apagar la cámara, la apago y al volverla a encender, directamente ya se aplicarán los cambios en la cámara. Pero tened en cuenta que es que la cámara la voy a controlar desde casa, la puedo controlar desde lejos. Entonces, puedo, todas estas cosas las puedo aplicar en la cámara, en remoto. Lo mismo que actualizar el software y todo lo demás. Vale, pues esto en cuanto a la cámara. Creo que no se me olvida nada. Así que lo siguiente es lo dicho. Voy a activar las dos cámaras, las voy a dejar escondidas en el monte. Voy a probarlas durante un tiempo y con eso voy a saber usarlas y os puedo contar un poquito más de estas cámaras. Qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan. De momento, la cámara me gusta, pero sencillez de uso, aplicación muy sencilla de usar, las cámaras es que están bastante bien. Ya habéis visto las especificaciones. Así que ahora lo que me queda es probarlas durante un tiempo para, en esta siguiente parte del vídeo, explicaros, después de un tiempo, qué me ha pasado, qué me he encontrado y cómo evitar que esas cosas malas os pasen a vosotros. Y de tal manera que cuando las pongáis en marcha ya directamente tengáis todo el camino hecho. Nueve vídeos de mi brazo y mi reloj. Una cosa súper absurda. Venga, lo dicho. Espera, ya que estéis aquí, dadle a me gusta, suscribiros, poned algún comentario sobre las cámaras, alguna cosilla que queráis saber. Porque si es interesante y en este vídeo se me olvida, os explico en la zona de comentarios o directamente hago otro vídeo con todas las dudas que tengáis sobre la cámara. Dudas, 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 comentarios, si os gusta también. Tener en cuenta que mientras deis a me gusta, hagáis comentarios, suscribiros y compartáis, es lo que mantiene estos canales. Te pueden gustar estos vídeos de cámaras de fototrampeo, de armas, te pueden gustar más o menos. Pero en castellano sabéis que no hay mucho contenido de esto. No hay contenido. Si al final desaparezco, no hay nadie por detrás prácticamente. O si hay alguien, quedará menos, quedará uno menos. Entonces, vosotros mismos, si queréis más contenidos, pues es la manera de agradecerlo. Si queréis que ya desaparezcan, pues directamente no hagáis nada. Y así luego nos quejaremos cómo nos va en la caza. No tenemos contenido en español. No tenemos análisis de arma. No tenemos análisis de cámaras, de ropa, de complementos. No tenemos nada. Claro, habéis estado trolleando a todos los que hacían algo. Pues no puede ser. Así desaparecerá y luego tendréis contenido en inglés. ¡Piago, Orca! Pero es que no sé inglés. Pues te vas a tener que aprender inglés que es un coñazo y luego entenderles. Porque no es lo mismo un inglés bien escrito que ese de los vídeos que hay algunos que son de Montana o de Wisconsin que no se entienden ni entre ellos. Venga, no sé por qué me enrollo con estas cosas. ¿Cuántos vídeos tengo ya aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez. La madre que me parió. ¿Cómo voy con el plan? ¿Cómo voy con el plan? 30 de 100. Bueno, 30 de 100. No está tan mal. Venga, hasta luego. Me queda la otra cámara con otras 100 fotos. ¡Hala! Os cuento. Os cuento. Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues como siempre hago en estos videos, os voy a comentar, que lo tengo que apuntar para que no se me vaya, las cosas que no me han convencido y las cosas que me han convencido. Así que vamos primero por las que no me han convencido. Y aquí quiero decir que no digo las cosas que no me gustan de la cámara, porque no ha habido nada que no me guste de la cámara. Ha habido cosas que no me han convencido. Y a ver si entendéis la diferencia. No me ha convencido es que esperaba algo más, pero que después de usarla he dicho, bueno, vale, sí, esperaba algo más, pero lo que tengo es suficiente y me vale. Entonces ese es el tema de no me ha convencido y la diferencia con no puedo, lo odio y tal, que no hay. Vale, entonces, una de las cosas que no me convencieron en un principio y lo digo, no me han convencido ahora también, es que no puedes decirle a la cámara que te mande bajo demanda una foto o un vídeo. Es decir, yo ahora tengo las cámaras en el coto y no puedo entrar con la aplicación y decirle, venga, mándame una foto o un vídeo de lo que estás grabando ahora. Y esto, aunque a algunos os pueda parecer una tontería, es relativamente importante, aunque no mucho, pero lo es. Y os cuento el caso. Cuando tú colocas la cámara en un árbol, porque quieres enfocar algo, tú enciendes la cámara y la cámara te dice si tiene batería y te dice si tiene buena o mala cobertura de móvil. Vale, hasta ahí bien, te lo haces sin necesidad de usar la aplicación. De hecho, la aplicación no te sirve para nada en ese momento. Entonces, tú estás viendo la cámara y ya está. Y sé que es cierto que tienes un botón de test que te sirve para testear que la cámara está enviando y recibiendo bien. Y es cierto que tú te puedes poner delante de la cámara y moverte y entonces la cámara te mandará un vídeo de manera instantánea y te dirá si estás grabando bien o no estás grabando bien. Por eso digo que si el momento más comprometido es cuando estás poniendo la cámara, porque no olvidemos que en ese momento yo tengo que saber que las cosas están bien. Porque voy a dejar esa cámara ahí en el monte durante un montón de días y no puedo esperar a saber que está mal puesta y tener que ir allí a cambiarla. No, sobre todo en este caso que el coto en el que yo he grabado algunas de estas imágenes está a más de 400 kilómetros de donde estoy yo aquí ahora. Entonces, para mí sería muy importante que en la aplicación, cuando yo estoy poniendo la cámara, tenga un modo comprobación que simplemente lo que me está enseñando es una vista previa real de lo que está grabando la cámara en este momento. Eso a mí me serviría mucho para saber si la cámara la estás poniendo muy baja, muy arriba o cómo. También es importante esto en cuanto a lo que me ha pasado a mí, que es que en un primer momento yo puse unas cámaras, ¿vale? Perfecto, estaban cerca de mi casa, de hecho estaban a menos de 10 kilómetros, con lo cual si algo salía mal pude ir a cambiarlas. Pero luego hubo un momento en que le di las cámaras a un amigo y las puso en este coto de 400 kilómetros. Entonces, claro, él las estaba poniendo y me dice, se ve, se ve, se ve, digo, muévete. Entonces él se movía, me llegaba el mensaje y le decía, mira, se ve así, bájala un poco más. La bajaba un poco más, se movía, me llegaba otra vez el vídeo y súbela un poco más. Entonces, como veis, no es un tema crítico porque hay opciones de que se soluciona, pero es un tema que si se pudiera o pudiese, como os dice en castellano, estaría muchísimo mejor. ¿Me cago en? Alguno estaría diciéndose, más que a la tragedia, va a coger la burra, le va a pegar una coza a la espe o la va a coger del pescuezo y la va a machacar. Menos mal que al final son animales que están acostumbrados a que haya gente y perros y no son malos. Pero, culpa mía que no lo había visto ahí, uff, lo que podía haber pasado. Imbéciles. El setter no es un animal que se caracterice por su inteligencia. No. Cazándose una máquina, pero inteligencia, yo estoy en un poco raspaos. Vale, la segunda cosa que me ha convencido, como he dicho, no es que no me guste, es que no me ha convencido, son los 15 segundos de tiempo de grabación de la cámara. La cámara, cuando detecta movimiento, graba 15 segundos. ¿La puedes poner que grabe 30? No. ¿La puedes poner que grabe un minuto? No. ¿La puedes poner que grabe...? No. Y eso sí que tendría que venir en la configuración. Que yo decida si grabo 15 segundos, 30 segundos, 40 segundos o 60 segundos. Y me da igual que hagas un vídeo, dos vídeos, tres vídeos, cuatro vídeos. Yo sé por qué la cámara hace lo de los 15 segundos. Tiene su lógica. Su lógica es que en 15 segundos ella genera un archivo de 2 megas, que no es mucho, que te lo puede enviar a través de la red de móvil, ¿no? Entonces, si el archivo fuese muy grande, claro, la cámara consumiría muchos datos o te tendría que mandar menos. Entonces, yo entiendo que te haga los 15 segundos, pero no entiendo que sea una cosa que sea así. Incluso en el plan premium, que al final me lo he sacado, el plan premium, pagando por hacer la prueba mejor de la cámara y poder hablar de todo. Incluso en el plan premium, que yo decía, bueno, pues igual en el plan premium me deja grabar 30 segundos, 45 segundos, ya que estoy pagando yo. Y al pagar, pues, oye, yo quiero un vídeo grande, ¿no? Pues ni con eso. Es decir, son los 15 segundos y son los 15 segundos. Y no se pueden cambiar. Yo creo que eso deberían dejarme elegir cuánto tiempo quiero que grabe la cámara. La segunda cosa que no me ha convencido, pero no me ha convencido a mí, pero a ti te va a dar igual, es la calidad de grabación. Y voy a hacer un matiz. Para saber qué animal está entrando, muy bien. Suficiente. Para evaluar un trofeo, si entra a una distancia razonable de la cámara, suficiente. No hay ningún problema. Pero si tú quieres la cámara para algo más, como es mi caso, la calidad de grabación no es suficiente para lo que yo también quiero usarla. Y me explico. Yo cuando hago vídeos de caza, suelo meter recursos de animales, es decir, vídeos que he grabado yo anteriormente y que los uso de recursos para darle un poco de calidad y darle contexto al vídeo. Pongo un ejemplo. Si yo voy a hacer un vídeo de una espera al jabalí, queda muy bien que pongas la cámara, lo que ha grabado la cámara de trampeo, la noche anterior a ir tú a cazar el jabalí. Entonces, es muy importante que si yo estoy haciendo un vídeo de cómo cazo un jabalí a 2,7K o a 1080p de calidad, una calidad muy buena, y con una imagen muy buena, la cámara, la imagen de la cámara, la imagen que ha grabado la cámara, sea también de esa misma calidad. Para que cuando vosotros veáis el vídeo, no digáis, uy, mira, se nota como que hay menos calidad en la imagen de la cámara que luego en la imagen de la cámara que he grabado, ¿no? Yo, por ejemplo, muchas veces uso dos cámaras, uso una GoPro, que es la que llevo conmigo, y luego a veces uso una cámara de mano. Las dos cámaras graban muy bien. Obviamente, la de mano, al tener una lente más grande, le entra más luz y graba mejor. Pero la GoPro, a pesar de tener una lente más pequeña, graba muy bien también. De tal manera que yo puedo poner los dos fotogramas, grabados por una cámara y por la otra, corregirles un poco el color y ponerlos en una secuencia de tal manera que ni vosotros notáis de uy, lo ha grabado con esta cámara o lo ha grabado con la otra. Uy, se nota aquí menos calidad o más calidad. No, no, vais a notar exactamente la misma. Entonces, si quieres usar estos vídeos que grabas con esta cámara para meterlos dentro de un documental de la naturaleza, dentro de un vídeo en el que estás haciendo tomas de muy buena calidad, el meter estos fragmentos le va a quitar calidad a tu documental de caza. Pero si no pretendes hacer eso, si realmente solo lo quieres para saber qué animales entran en tu coto, qué cantidad, evaluar el trofeo, no vas a tener ningún problema. O sea, la calidad es correcta, no hay más. No te vas a comer la cabeza diciendo uy, qué mal se ve. No, no, se va a ver perfecto. Se va a ver los cuernos del corzo, se van a ver los colmillos del jabalí, si entra a la distancia razonable de grabación de la cámara. Así que por eso no te preocupes. De hecho, hay una escena que veis aquí, que la cámara en estos momentos que ni es noche ni es de día, veis a este corzo, que hay determinados momentos en el que el corzo se mueve, bueno, la corza, se mueve y entonces parece como que hace un rebufo raro, ¿no? Como que no la pixela bien, como que no la ubica, que la mezcla con el fondo. Y lo mismo pasa también en este vídeo que veis del arrendajo, como cuando vuela, digamos que hace como unos efectos de luces y sombras, ¿no? Como que no llega a enfocarlo bien nítidamente. Esto al final se debe al tamaño de la lente y del sensor, no es más. ¿Se puede arreglar con software? Es cierto que a veces una cámara que tiene un determinado sensor, con un buen procesamiento de la imagen por software, se puede llegar a mejorar bastante. Se pueden llegar a hacer cosas increíbles. De hecho, fijaros qué pequeñas son las cámaras de los móviles, qué pequeñitas, qué poca luz entra aquí. Y luego por software se hacen auténticas fotos, que dices, joder, qué foto más buena, ¿no? Entonces se puede llegar a mejorar. Pero mucho también es la calidad del hardware, de la cámara que use, ¿de acuerdo? También esto que cuando más calidad, pues más cara va a ser la cámara. Y precisamente esa es una de las cosas que me han gustado de esta cámara, el precio. Y ahora voy a hablar de esto y de más cosas que me han gustado. Lo que más me ha gustado de la cámara, y por eso decía al principio que esta era la cámara definitiva, al menos para mí, para otro puede no serla, es el precio. Bien es cierto que a todos nos gustaría que la cámara costara 2 euros, 30 euros, 60 euros, 90 euros. Vale, de acuerdo, a todos nos gustaría. Pero es cierto que la cámara no cuesta este dinero. La cámara tiene un precio más elevado. Si bien es cierto que en el pack Twin o Combo Duo de estas cámaras, la verdad es que te ahorras bastante dinero a comprar una cámara y luego otra. Pero aún así, si comparas lo que trae esta cámara, el precio de esta cámara, y concretamente el precio del pack Combo de estas dos cámaras, lo comparas con otras cámaras, te das cuenta que en calidad-precio de lo que trae, las machaca. Obviamente no he mirado todas, y me podéis poner en los comentarios, oye, Gorka, mira, esta es muchísimo mejor porque es más barata y tiene todo lo que trae, la tuya, bueno, la tuya, la que estás aquí presentando y más, ¿vale? No he probado todas, sí que he mirado muchas, esta me convence muchísimo. Y no os quedéis en el precio, ¿vale? Quedaros con lo que pagáis por el precio. Y esto me lleva a la segunda parte muy importante. Y es que por el precio de esta cámara, recordad que tenéis 100 fotos al mes gratis. O 30 vídeos gratis. Sin pagar nada a nadie, ni un duro a ninguna operadora. Y eso es muy importante. Tener en cuenta que si echáis cuentas, una cámara más cara, vais a tener que comprar una tarjeta, vais a tener que pagar un plan de datos. O otras que son más baratas, vais a tener que comprar una tarjeta, vais a tener que comprar un plan de datos. Y en esta, no. No, si echas, si la vais a usar mucho y echas la cuenta de lo que estás pagando por la cámara y lo que te ahorras por no pagar una tarjeta y un operador, al final la cámara la amortiza. Te acaba costando 2 euros, 10 euros, 1 euro, 0. Te cuesta saliendo gratis porque no pagas a nadie porque te mande las imágenes. Y eso es muy importante. Pero tan importante como lo siguiente que voy a decir. Tú te coges una cámara cualquiera y tienes que poner una tarjeta SIM, una tarjeta de teléfono. Esta no. Esta la trae incorporada. No tienes que comprarla ni contratar ningún plan de datos con nadie. Si no quieres. Porque si quieres, contratas con SpyPoint. Y eso también es muy importante. Pero a lo que voy. Imagínate que tú tienes tu teléfono, voy a poner con Movistar. Muy bien. Tienes tu teléfono con Movistar. Vas a una tienda de Movistar y dices, me he comprado una cámara de fototrampeo 5G o 4G. Quiero una tarjeta SIM para poner a la cámara. Muy bien. La tarjeta te la van a regalar. Te la van a regalar. Pero va a venir asociada a un plan de datos. ¿De cuánto? Al principio pueden ser 2 euros al mes o 5. Luego serán 10. Por tarjeta. Por tarjeta. Que si tienes otra tarjeta, vas a tener que pagar otros 5 euros al mes, vamos a suponer. Es decir, 10 euros si tienes 2 cámaras. Aquí 2 cámaras es gratis. Y tienes 100 fotos en cada una o 30 vídeos en cada una. No puede competir nadie contra esta cámara. Vale. Pero aún así, lo dicho, aceptas en coger las dos tarjetas, 5 euros en una, 5 euros en otra, al mes, durante toda tu vida, las uses o no las uses, hasta que las des de baja. Las pones en tus cámaras, estás súper contento, has comprado una cámara más barata que las Paypoint, has metido los 5 euros en cada una de ellas, las has puesto en tu coto. Y hay aquí la madre que me parió, que en tu coto no hay cobertura de Movistar, solo hay cobertura de Vodafone. ¿Y ahora qué? No vale para nada esa tarjeta que has comprado. Entonces, ¿qué haces? No, no, me voy a comprar tarjeta de Vodafone. Ya, pero es que Vodafone, o te haces contrato con Vodafone, y digo Movistar, Euskaltel, el que tú quieras, o te haces contrato o no te dan una puñetera tarjeta solo. Es que tienes que tener un contrato. Entonces, ¿qué haces? Te cambias de Movistar que estás muy a gusto, digo yo, o no, me da igual. No sé estar aquí a hacer, no estoy hablando ni bien de Movistar ni bien de Vodafone, son todos unos ladrones. Pero bueno, lo que quiero decir, ¿qué haces? ¿Te cambias solo por la cámara? ¿Te cambias a Vodafone? ¿En el teléfono? ¿Cuando puede estar a gusto? ¿Cuando estabas con Movistar? ¿Porque tenías el canal Caza y Pesca? No sé. Entonces, es que juegas con la cobertura. Entonces, yo por eso tomé esta decisión por estas cámaras. Digo, es que me da igual donde yo vaya. La cámara se va a conectar al operador que mejor cobertura tenga. Y encima, gratis. ¿Que luego quiero pagar? Pago a Spike Point. Le pago a Spike Point. Que mañana me cambio de Movistar a Vodafone o de Vodafone a Uscaltela, Uscaltela, Loguido, el que sea. Me da igual. Me siguen valiendo las cámaras. No tengo que hacer ninguna portabilidad ni absolutamente nada. Lo tengo ya hecho. Solo pago a Spike Point. Y cuando quiero dejar de pagar, dejo de pagar. Y fuera. Y se acabó. Y es todo muchísimo más sencillo. Otra cosa que me ha gustado mucho es la detección de la cámara. Ahora, como podéis ver en algunos vídeos, se ve lo lejos. En este vídeo, por ejemplo, que estoy poniendo ahora, se ve lo lejos que está el jabalí, que se le ven los dos ojitos. Y si teniendo un árbol delante, la cámara le ha detectado a bastante distancia. Y eso está muy bien. Lo mismo que si veis en estos vídeos, es capaz de detectar un zorzal, es capaz de detectar un mirlo, es capaz de detectar un jallo, un arrendajo. Es decir, el poder de detección, tanto de día como de noche, es muy bueno. Sin que esto quite el caso que les pasa a todas las cámaras, que es que cuando las ponemos de frente al sol, cosa que no se debe hacer, los cambios de luz que le pegan a la cámara y las sombras, hacen que la cámara esté grabando. Que la cámara grabe esos momentos. Entonces, muy importante no ponerla directamente al sol. Pero esto con esta cámara y con cualquier otra. Si no os puede pasar, como en este vídeo, que a mí me grabó esto, simplemente porque la colocamos mal. La colocamos mirando al sol. Esto, lo dicho, si la colocáis bien, no os pasará. Bien, otra cosa muy importante, y no sé si os lo he comentado, es que los cánidos tienen un punto especial con las cámaras de fototrampeo. Aunque las cámaras echan un haz muy suavecito, IR, que se llama de infrarrojos, siempre echan un poquito de luz, ¿no? Es muy tenue, muy tenue. Los jabalís no la detectan, los venados no la detectan, los corzos, los gamos no la detectan. Pero algo tienen los cánidos, como el zorro y el lobo y el perro, que sí llegan a verlo. No sé si es que detectan el calor que genera la IR o realmente acaban viéndola, no me digáis qué, pero acaban detectándola. Sin embargo, en estos vídeos que veis dos zorros, los zorros sí que parece que miran a la cámara, pero no sé si es porque detectan la propia cámara o detectan el olor que hemos dejado en la cámara al colocarla. Entonces, es mi duda. Es una cosa que no sabría deciros si sí o si no. Si es porque ven el IR o porque detectan nuestro olor o el calor, no lo sé. Pero sí que es cierto que en ninguno de los casos el zorro ha desconfiado. Es decir, no ha salido corriendo. Es como que hay algo raro, hay, pero tampoco me incomoda. Hago mi paseo, hago mi campeo y eso es bastante, bastante importante. Porque si ellos no desconfían, el resto de animales no desconfían. Y veis como en las imágenes los animales hacen su vida normal, no les estorba la cámara, no les molesta la cámara. Y sobre todo no es una cámara de estas que te echan un flash así, que flashean los animales. Es una cámara que pasa totalmente desapercibida. De hecho, en esta imagen que estáis viendo ahora, hasta un jabalí después de bañarse se salpica delante de la cámara. Y esos sonidos que oís es el jabalí que se está frotando contra el árbol donde está amarrada la cámara. Es decir, no desconfía absolutamente nada. Así que un 10 por la cámara en este aspecto. Y finalmente, una cosa muy curiosa, te das cuenta cuando pagas el plan premium, tiene un detalle. Que es que cuando detecta un animal, directamente te dice qué animal ha detectado. Y me ha hecho mucha gracia porque en el caso del corzo ponía sin cuernos. O sea, no sé cómo es capaz de detectar que tiene cuernos o no tiene cuernos. Entonces, me parece una cosa curiosa. A ver si consigo grabar un corzo con cuernos. Y entonces coge y me dice corzo con cuernos. Detecta. De hecho, hay un vídeo que he borrado. Pero justo cuando está mi compañero Juanma colocando las cámaras, me aparece presencia humana detectada. Eso está muy bien. Y lo dicho, la cámara en el momento que detecte algo, te lo va a mandar automáticamente. Con lo cual, si alguien va a robarte la cámara o hay presencia humana en la cámara, te va a mandar automáticamente. Oye, que ya he detectado movimiento de presencia humana o de animales o de lo que sea. Y la verdad es que por ese aspecto está muy bien. Contentísimo con la cámara. La he puesto en muchos sitios. Con diferentes coberturas de operadores. Ha respondido siempre. No he tenido que pagar nada. Más que en el plan premium. Que lo he pagado simplemente para poder entrar un poco más en ella y poder contaros más cosillas. Pero directamente cuando acabe estos présteos vídeos, puedo coger, cancelo el plan premium. Y se acabó. Y se acabó. Y vuelvo al plan gratis. Y no pasa nada. Y ahora usaré las cámaras durante un tiempo. Y cuando no quiera usarlas directamente, cojo, las apago y no me está costando un duro. Lo que os decía. Cuando cogéis una tarjeta SIM con un operador, la uséis o no la uséis, tenéis que pagar un plan mensual. Y poquito más. Entonces, revisad el vídeo, revisad la review que hemos hecho, comparad, de acuerdo, comparad y cualquier cosa. Aquí estamos. En los comentarios, como siempre os digo, comentad cualquier cosa, lo que os haya parecido el vídeo. Si me he olvidado de algo, si queréis preguntarme algo sobre la cámara. Si lo sé, lo procuraré contestar en los comentarios. Y lo mismo, dadle a me gusta, suscribiros y la campanita para notificaciones de este tipo de vídeos y otros. Material relacionado con la caza que yo pruebo, procuro hacer reviews porque muchos diréis, pues a mí este vídeo no me gusta, no me ha servido de nada. Pero seguro que hay una persona por ahí que estaba buscando una cámara que no sabía cuál. Y esta es mi humilde opinión sobre esta cámara. Así que nada, muchas gracias a todos y hasta la próxima y gracias por estar aquí en el canal de Gorka Serval ahora y esperemos que durante mucho tiempo. Aunque no lo tengo yo muy claro. Acabo de recibir 12 vídeos de la Spike Point. Os lo voy a enseñar porque no tiene pérdida. Mirad, todos estos vídeos que ves ahí, estos 12, han sido generados en la cámara Spike Point. ¿Sabéis por quién? Por un jodido arrendajo que me está, venga a activar la cámara. O sea, está, venga a ir a la bañera, a beber, a comer gusanos, a coger, yo qué sé, yo creo que cuando los jabalís se pegan, dejarán alguna especie de insecto o garrapatas o lo que sea y esté ahí para comérselos y está todo el puñetero diabonado ahí y me está, venga a saltar la cámara. Pina de gato montés que se lo coma para que no me haga estas tonterías. Imaginaros si tengo el plan gratis. Me lo habría gastado el puñetero arrendajo este de las pelotas. Da ilusión verlo, pero muchas veces es canso. Bueno, y aquí tenemos un sitio donde no colocaremos nunca una cámara espía. Ahí tenéis una bañera de jabalí y ahora os voy a enseñar aquí donde se rasca. Y está mojado, es decir, se rasca, se rasca porque le pica. ¿Por qué no vamos a poner una cámara aquí? Porque estamos en medio camino. Como pongamos la cámara aquí, por mucho que vamos a grabar algo, mañana ya no está. Así que bueno, no vamos a dejar que la cámara nos la manguen tan rápido, ¿no? Entonces vamos a buscar otro sitio. Por eso llevo aquí a la jabalinera de traya. Esta te engancha un rastro de jabalí de traya y lo bueno que tiene es que no ladra, con lo cual no te oye nadie. Vamos a arrancar parte, a tomar por culo la hiedra. Bueno, pues ya hemos colocado las cámaras espía, cámaras spike point flexe 36. Y la segunda la he colocado donde me he llevado espechita a rastro de jabalí, que estaba todo oceado y se veía que era una rama que estaba ahí bien puesta. Ahí veis pistas de dónde he colocado las cámaras. Solo que cuando veis este vídeo ya las he retirado. Podéis ir a robarlas que ya no están. Si no las han robado antes, eso digo yo. Bueno, creo que dije en el unboxing que las cámaras tenían GPS y no es correcto, las cámaras no tienen GPS. Cuando tú colocas la cámara, que estás al lado de ella, entonces tu teléfono, claro, te da tu ubicación GPS. Y en ese momento, quita de la bañera del jabalí, coño. Perdón. Pechita de tralla. Decía que en ese momento, cuando tú estás al lado de la cámara, entonces, obviamente, en el mapa de la cámara ves tu posición GPS en la aplicación mapa de la cámara. Y en ese momento es cuando tú coges y dices, venga, pongo un marcador aquí, donde estoy en este momento. Y de esa manera te guardan la aplicación donde has colocado la cámara en ese momento. Pero, salvo que me equivoque, y si eso lo pondré aquí ahora mismo, la cámara no tiene GPS. No tiene GPS. ¿Tiene sentido que la cámara tenga GPS? Hombre, pues si te la mangan. Para que según va viajando en el coche del tío, el tío la deja en su huerta para que te marque la ubicación GPS. Pero bueno, luego miraré desde casa. Ahora, lo bueno es que yo estaré trabajando o viendo una película o grabando algún vídeo para el canal de Gorka Serval, canal que tendrías que estar ya suscrito. Sin excepción ni excusa, porque como no tenga un mínimo de suscriptores a final de año, cierro el canal. Ahora todo el mundo, para que cierre el canal se dará de baja. Eso no vale. Bueno, sí, hazte lo que queréis. Gracias. 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 Gracias.